Hola que tal, hoy les voy a enseñar a como dar vida, a como dar animación a su imagen o un personaje que ustedes hayan dibujado, en este caso utilizaremos a Puka y a Garu ya que es sencillo de dibujar estos temas lo que haremos es trabajar con 3 imágenes una imagen donde Puka perciba a Garu otra imagen donde tenemos el fondo, donde el escenario que va a ocurrir y la otra imagen donde ya Puka ha alcanzado a Garu así que volvemos a nuestra primera imagen y empecemos a trabajar ahí desbloqueamos el candado damos en selección rápida y aquí empezamos a seleccionar a Garu listo, lo arrastramos lo posicionamos a Garu por ahí y ahora vamos por Puka damos clic aquí, deseleccionar y vamos clic nuevamente en selección rápida y vamos por Puka listo, ya los tenemos ahora vamos a renombrarlo cada uno desbloqueamos el candado del fondo y lo que hay que hacer es presionar CTRL J sobre Garu arrastramos un poco presionamos CTRL T y vamos a hacer que esta flechita arrastre hacia el otro extremo la posicionamos la posicionamos de encima y haremos que encaje ya tenemos encajada la imagen segundo paso ¿por qué hacemos esto? para que Garu cambie de posición de pie y dé el efecto de que está caminando o corriendo en este caso la posicionamos delante de Garu y listo ahora vamos por Puka y hacemos lo mismo CTRL J jalamos a Puka CTRL T la posicionamos sobre y hacemos que encaje lo que hacemos es ponerla delante listo segundo paso presionamos clic en Garu presionamos CTRL y clic de nuevo vamos a duplicar estas capas duplicar capas o presionamos CTRL J de igual manera arrastramos y lo vamos posicionando de poco a poco delante de cada uno de igual manera hacemos con Puka y este proceso hay que repetirlo hasta tener buena cantidad de Garus y Puka ya tenemos la cantidad de Puka y Garu que queremos lo siguiente simplemente vamos a quedarnos con la última copia de cada uno los demás hay que quitarle el ojito nos quedamos con la última copia de Garu también y los demás le quitamos el ojito por mientras segundo punto vamos a hacer una copia con CTRL J solo de Puka la arrastramos un poco por aquí y vamos a darle CTRL T vamos a acá mallas y vamos a darle el efecto de que Puka ha saltado ustedes pueden crear su propio dibujo donde realmente Puka salte pero en esta ocasión solo voy a utilizar las mallas para deformar un poco y hacer como si Puka estuviese saltando listo listo ya tengo esta imagen lo que voy a hacer es simplemente a esta capa vamos a duplicarla con CTRL J y haremos nuevamente solo copias de Puka a Garu lo dejamos ahí tranquilo algunas imágenes vamos a agrandarlo un poco para que vea el efecto de que está acercándose ya tenemos ese efecto ya ustedes con más tiempo lo hacen mejor detallado por última parte nosotros vamos a poner la imagen donde ya Puka cogió a Garu desbloqueamos seleccionamos esta imagen llegamos a este escenario presionamos CTRL T y aquí vamos a agrandarlo hasta que tenga una apariencia del tamaño de Garu simplemente hacemos esto ya está señores prácticamente ya tenemos todo terminado lo que hay que hacer es darle click a todos los ojitos nuevamente listo lo que hay que hacer es ir a ventana damos en línea de tiempo damos en crear línea de tiempo de video click y damos click a estos tres cuadraditos nos salta una primera capa con cinco segundos damos click a la flechita damos solamente dos segundos y lo que haremos aquí es deseleccionar todo y quedarnos con la imagen principal de Puka y Garu las originales nos quedamos con Puka ahora vamos a quedarnos también con Garu listo ya tenemos ya tenemos a Puka y a Garu el fondo siempre se va a quedar segundo paso vamos a crear una nueva hoja una nueva capa en esta capa vamos a darle igual el tiempo pero vamos a poner otro y escribimos 0.05 presionamos ok y en esta capa seleccionada nosotros vamos a quitar a Garu original y pondremos a Garu copia al que sigue de igual manera con Puka creamos otro y así seguimos el proceso hasta llegar a las últimas copias así y Y hasta ahí ya llegamos con la última copia de Garu El que sigue viene a ser Puka Esto lo seleccionamos Creamos una nueva capa Vamos a dejar a Garu tal cual Y lo único que hay que hacer es Trabajar con Puka Presionamos esto Y aquí si hay que quitar la imagen de Garu Listo señores ya tenemos terminado prácticamente todo el proceso Lo único que nos queda hacer es ver como quedó nuestra producción Así que damos clic aquí en infinito y reproducimos Ya les dije que ustedes pueden hacerlo con más detenimiento, con más calma y les va a salir algo mucho mejor Mientras que las imágenes sean mayores es más fluido los pasos que van a dar, que van a correr, van a saltar o van a hacer alguna acción En este punto nosotros vamos a trabajar bastante con el tiempo ¿Qué pasa aquí? Vemos que Puka parece que está volando y la última imagen pasa tan rápido que no se nota que ya la cogió Entonces simplemente paramos la imagen, nos posicionamos en las últimas partes donde sale simplemente Puka saltando Y a estas imágenes donde sale Puka saltando, a la siguiente vamos a darle de tiempo sin retardo ¿Sí? A todas las imágenes de Puka le damos sin retardo Y a la última imagen vamos a darle dos segundos para que pueda aparecer dos segundos ¿Qué va a pasar ahora? Damos en producción y vemos esto Bueno, lo último que nos quedaría hacer es guardar nuestro trabajo Vamos para eso, archivo, vamos en guardar para web Y lo que hacemos aquí es ponerle en 50% para que salga todo completo Listo Aquí nosotros vamos a guardar Elegimos una ruta o el escritorio Simplemente podemos poner Puka finalizado Y listo En formato sale eso y solo imágenes ¿Sí? Van a guardar Y ya se guardó señores Bueno, en esta ocasión yo cogí una imagen tanto de Puka como Garu Pero ustedes pueden crear sus propios dibujos Le toman una foto a lo que viene a ser donde la hoja que han dibujado Lo suben a Photoshop Y ustedes pueden hacer los trazos perfectos También yo tengo como hacer unos trazos perfectos Que lo pueden hacer en tan solo segundos Y pueden hacer un dibujo tal cual original Así que ya se lo dejo para ustedes Si se revisan mi canal De paso leen la campanita Y me gusta Me estarán apoyando bastante Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.